¡Suscríbete! Me puso unos mechones, me salieron caros Y no pudo mojarme Es verdad, que te hiciste rayitos Tienes que hidratarte mucho el pelo Y llena que se produce Yo me pongo mi gotero Y todo mi vaina Mi ampolla ¿Cuánto tú gastas en el salón? Yo di 6 mil por una línea No, no, pero acá Es válido 6 mil por una línea Pero para la mujer está bien Pero un hombre Es que no es por hombre o femenino o masculino Es cuidarte Él se está cuidando su alambre Yo siempre estoy suavecito y oloroso Yo lo hago con champú de entornado Y hago oficio ¿Qué oficio vas a hacer tú? Tú estás loco, tú no sabes de nada Tú no sabes lo que es eso El desorden De DJ Adoni Las declaraciones irresponsables del artista ¿Por qué es responsable? Acto irresponsable de DJ Adoni Al momento de que desde el viernes Paralizó un país Que él iba a hablar Sobre el tema Atención Él se puso alante Desde el viernes Voy a hablar Yo voy a hablar Hasta el lunes Todo el mundo esperando Y al final ¿qué hizo? No habló Nada No dijo nada No dijo nada ¿Tú entendiste algo? ¿Tú entendiste algo? ¿Tú entendiste algo? No, yo lo que entendí fue Que él estaba promocionando su nuevo disco Que él lo va a lanzar Y se está tirando alante Y de verdad que Fueron Para mí, para mí O sea, él está haciendo más como mercadeo En la parte del disco Con la situación Se enganchó en el sonido que tiene No quiso hablar de la mujer Porque La canción es fuerte Realmente Pero lo que debió En vez de estar dándole Está bien que tú monetices Tu situación En tus problemas Pero loco Está la mujer La mamá de tu hijo Tú debiste dar declaraciones Que las tienen Desprestigiadas por el piso En la cuatro esquina Claro, es su vida personal No obligado No obligado No, espérate Cuando ya tú eres Una persona pública Que tú das a tu vida pública Ya tu vida personal Ya no está Ya tú eres Tú te debes al público Tú tienes que dar unas declaraciones Mi vida privada es mía Mi privada Chimbala Te voy a poner un ejemplo Chimbala no anda en las redes Jodiendo con su esposa No Es su vida personal Él es artista Chari, la jefe Él es artista Pero nadie sabe de Chari Es difícil verla en las redes sociales Nadie, 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 nadie sabe ¿Por qué? Porque él entiende que él es Él es artista Pero tiene una vida A él sí se le respeta Pero a Donnie Perdóname, eres mi amigo Te adoro y toda la cosa Pero lo hiciste mal O sea, es mi forma de pensar La cagó Pero embarrá Tú sabes que yo entiendo Que a Donnie le puede bajar muchísimo El rating Después de esta burla Que le hizo a la sociedad De las redes sociales Claro que sí Claro que le va a bajar Por la burla Aunque Eso está como entre sí y no Porque la sociedad O sea, nosotros vamos a estar intrigados En saber qué es lo que dice la canción Porque él mencionaba en el video Él está haciendo mercadeo Que no quiero Que después malinterpreten las cosas Que la canción Él está haciendo mercadeo A la situación Que se está creando Que no se quepan Porque parece Que por el muchachito No, y que parece Que la canción Es fuerte Dice un par de cositas Como que la van a enlazar Con la situación actual Entonces le van a caer Como la conga arriba Entonces esperemos Que su relación Ahora mismo Con Carolina Aquino No sea como la de Delisa Alegría Y Mozart la para Que fue la que azaró a Mozart Ay Ya lo sabe Sí, porque a Mozart No lo azaró La separación de Alessandra Sabemos que Sandra Puso el pueblo En contra Un poco No es que ella Mandó a que la gente Esté en contra de él Que ahorita La comadre Es una azarosa Es una azarosa Es que ella llora Y dijo Él traió al erizón De antes Y la gente se puso En baila con él Y se quilló Y le dijo Mozart no ¿Me entiendes? Pero ya Mozart Gracias a Dios Yo soy Más me gusta el flow de Mozart Pero vean Esto no va muchísimo Hay mujeres que azararon A los hombres Por eso te digo Ha vuelto como a tener Como una situación Del público Pero que yo Por eso vuelvo y repito Esperemos que DJ Adoni No sea un Mozart La para más De que su carrera Se azare Por estar entre dos mujeres Y un camino Como dice Yo sabía que él Yo sabía que él iba a decir eso Porque yo lo conozco Y él es así A él Él no le gusta Dar muchas declaraciones Es mucha baila Pero es que mi hermano Tú sabes que da pena y vergüenza Que él se fue más A la parte De su disco Porque él lo que habló Fue del disco Realmente A lo que está pasando A lo que está pasando Su mujer Estuvo interna Oye Perdóname Espérate Él se fue más A los monetarios Está bien que tú monetices Tu situación Pero coño La mamá de tu hijo O sea Da pena Pero es que ella Nadie sabe Qué está pasando La gente dice Que no Que ella le internaron Hasta un contenido Lo hicimos aquí Aquí Esa mujer no ha hablado Esa mujer se ve Todos los días en sus redes Promocionando Feliz Le digo al público Al público Que la apoye 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 Lisa Cosmeti Sigan la cuenta de Lisa Y apoyen a la mujer La mamá de Dios y a Donnie Pero tú sabes lo que pasa Que ella no es la artista Ella sí se está enganchando El sonido del marido Para que la sigan Ella no está Pero que ella Seguro Donnie habló con ella Ella no lo sabe Ella es una tarjeta negra Y no se tranca No, espérate ¿Por qué tú dices Que ella se está enganchando En el sonido Si esa muchacha Nunca ha subido un video Es una alusión A lo que está pasando La situación de Donnie Mira, mira, te voy a explicar El artista Ella es lo que está puesta Para su trabajo Exactamente Ella es lo que es rica La gente la está criticando A ella Dice que no Que la ha sufrido Ella es lo que es rica Hace rato ya Escúchame, baby Lo que te estoy explicando Es que está Todo el bululú de Donnie Ella es la esposa de Donnie Ella no da declaraciones Pero ella está aprovechando El sonido Para venderlo Para vender Sin salir a dar declaraciones Y que la apoye Y ella Claro Compre su gotero Si este video te llega Mándame la de gente Que yo te lo voy a comprar Yo también Yo te la voy a comprar Apoyen a Isabelle En los convésticos Volviendo al tema De verdad A Donnie Muy bajo de él Coño Es su mamá Es su hija Lo veremos Tu hijo Miren Y no será Que ella no ha hablado Porque está avergonzada Avergonzada Es que Claro Sí También También puede ser Yo como mujer Señores Esta mujer Se ve bien Está cómoda No Por eso no Lo económico No Por eso no El dinero A veces el dinero No te llena todo No es el dinero Solamente Pero que ella No ha demostrado Que se la está llevando El diablo Sentimentalmente Es económico La vergüenza Es económica Te voy a decir una cosa Sentimentalmente La gente sabe Lo que tú quieres Que sepan Yo cuando yo estoy De granada Que no tengo Un peso De granada Que no tengo Ni uno Nadie lo sabe Porque yo sigo A mi misma Porsche Yo sigo con mi movie Nadie sabe Si yo tengo O no tengo Tú me entiendes Entonces La gente sabe Lo que tú quieres Hay un tema De granada De granada Una persona Que no tiene grano Cállate Ese maldito chiste Tan malo No pero yo no entiendo De granada Dios Diablo Carlos Sánchez Sin dinero Mamá Carlos Sánchez Carlos Sánchez Ahí es que Acaba Del vainita Que tú pones Exacto Mira No voy a decir La grosera Porque me la prohibieron Aquí en esta cabina Como ella se ha dado A conocer al mundo Como pareja de DJ Y todo el mundo La conoce Todo el mundo Sabe quién es ella Muchos éxitos Ha tenido su línea De cosméticos Como empresaria Se dio a conocer Como empresaria Esto Ella no puede Dejarse mostrar Ante el público Sus sentimientos De que ella está mal De grabarse Llorando De grabarse Que está triste Que está deprimida Ella lo está haciendo Shakira El finalito Normal Pero no canta Ella Carlos G Ah pero Carlos Si lloraba Eso también Uno no puede hablar Espérate Pero uno no puede hablar Del que ella no tiene sentimientos De que ella se está lucrando De esto De que ella no se siente mal Señores Toda relación que se rompe O no que se rompe Sino está interrumpida Por un tercero Y mala relación de ellos Que tienen 10 años juntos Claro que te va a doler Y a él también le duele Lo que pasa es Que él va a caer Él va a caer en sí Cuando todo este aparataje Se caiga Cuando todo está Cuando dejen de resonar El nombre de Carolina Aquino Y de él Entre las redes sociales La película Entiendes Ella se está fortaleciendo Porque que tú te crees Que ella no lee esos comentarios Claro Que ella no ve todos estos Y le afecta a ambas Y ustedes me van a disculpar Le afecta a ambas A Carolina Aquino Porque en un tiempo Ella ha tratado de limpiar Su nombre Lo limpió Pero para volver a ensuciarlo De nuevo Como lo está ensuciando Hoy en día Con DJ Adoni Le está afectando Porque ella tiene una familia Ella tiene un niño Tiene hermana Tiene padre Tiene tú sabes Tiene un sinnúmero De personas que la quieren Ambos Tú me estás entendiendo Entonces Ambas Cuando estaba gozando No pensaba en la familia Ni nada de eso No pensaba en eso Porque el gusto El gusto la llevó A cometer la locura Que quizás ella está cometiendo Hoy en día Desbaratar un matrimonio Ahora bien Nosotros supuesta y alegadamente Estamos diciendo Que ella desbarató un matrimonio Porque nosotros No sabemos tampoco No tenemos esa certeza De que ella lo desbarató Pero vuelvo con la ex De DJ Adoni Ella no se puede mostrar Ante el público Como el público La quiere ver Vulnerable No puede Derrotada Llorando Sin facturar un peso No, no Dejando de ser madre Pero no sobra Que no somos nadie Es un punto Recuerden que ella es madre Ella no puede bajar la cabeza Ella no puede bajar la cabeza No sobra Que no tomo nadie No tenemos Yo, yo, Suray Y que Ponerme es ponerme A las redes De que llorando De que dando pena Hay algo Hay algo Que Adoni dijo En el video Que mostró Demostró el enfoque Tú eres un lambón Y él dijo No, no, no Son DJ Lo que está bien está bien Lo que está mal está mal Ay, si en de vos No se van a pisar La manguera No estoy de acuerdo Que su familia Se haya desintegrado De esa manera Lo he dicho Desde los otros contenidos Él dijo un dato Son dos damas A las que todos los comentarios Que le han hecho Toda la gente que ha hablado Hay dos damas Dos damas Dos madres Dos hijas Dos hermanas Claro Dos féminas Él dejó dicho Que respeten La figura de Caroline Aunque sea Cuero Lin Mitolín Aunque esté con él Y con Villega Y que respeten A la mamá de su hijo También Que es la mamá De su hijo ¿Entienden? Tienen que respetar Porque las dos son madres Son hijas Él no dijo eso Que respeten Nada Que no quieren Él dijo Que respetaban Lo que dijeran La gente Que eso era su problema Que normalito Hay un dato Hay un dato que no se puede brincar Que él está promocionando el disco Él no está promocionando Escuchen aquí Sí, sí Está debaratando la vaina Aquí tú Por ahí es que va Adoni Adoni se puso alante Con las letras de su tema Tan fuerte Sí Según él Según él Lo expresado En sus famosas declaraciones Que al final no dijo nada El mudo vudú Él dice Que el tema Estaba hecho Antes de que sucediera Esta situación personal ¿Y lo va a lanzar ahora? ¿Tú lo crees? No, no No, no Para allá es que voy Recuerden que la situación sentimental De él Tiene varios meses El rum, rum, rum O sea La diferencia que tenía Con su pareja Y el tema Según lo he escuchado Lo poco que puso A Santiago Matías Lofoque Está muy picante Y habla muy directo Sobre su antigua Y actual relación Yo dudo que sea real eso Que él lo hubiera hecho Mucho antes Él lo hizo durante el proceso De lo que está viviendo Con su ex pareja Y lo va a monetizar Lo están monetizando Es que el sonido de Karol Tiene mucho tiempo Ahorita se reafirmó Porque hubo un video con ella Porque estaban Tiling, tiling Las campanas sonando De que ellos estaban Pero no había Como quien dice Una evidencia Anuel Anuel ha monetizado Todo el tiempo Sus relaciones sentimentales Y Shakira Tiene tu álbum Menos la diadora Menos la diadora Entonces Yo lo cojo por ahí Yo estoy con Suray Él le dio prioridad Oye, él le da prioridad Al tema Y no a lo familiar A Donny Y de mi parte Por eso yo sostengo Es que yo no creo A Donny fue muy responsable Porque al final Le falló a su público Que lo dejó esperando Esto es que desorden ¿Qué es lo que se me haces? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!